¡Ey! ¡Ey! ¡Siga tuyo! ¡Siga tuyo! ¡Ey! 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 ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Los! 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 ¡Diablo! ¡Oh! ¡Que bonito! ¡Oh! ¡Lo mueve! ¡Lo remueve! ¡Álvaro! ¡Diablo! ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Diablo! ¡Oye! ¡No puede ser que la risa! ¡Los! 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 Yo vine porque me trajeron guante allí ¡Los! ¡Diablo! ¿Algo que decir? ¡Los! 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 ¿Algo? ¿Los! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡De Nicaragua! ¡Oh! 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 Uno que está sentado por allá con unas chancas. ¡Oh! 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 Gracias.